Aquí estamos Aida y yo, y Aida nuestra hija, con ustedes. Aida este acá, Aida mi hija, nuestra hija es de Domingo Chanona. Así que si algún día, si algún día ven Domingo Chanona a trabajar con ustedes, quien sabe a lo mejor, pudiera ser un día aspirante a ser comisaría de Gidal, si sepan que es cierto que es de aquí. Renuncié a todo, renuncié a todo, para unirme a una lucha, a una lucha de quienes están del otro lado de los privilegios que son ustedes. Porque lo que nos va a salir de la pobreza es el orgullo, la dignidad. Y yo quiero, sin gastar más palabras, que sepan que a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres del campo, a los comerciantes, a los sacrificados constructores que les piden miles de millones de pesos, que no las que se hicieron, que inauguraron, y que no las quieren pagar, yo sí los voy a respaldar. Y eso es lo que vamos a tener junto con ustedes. Les agradezco mucho.